Abre tu tienda al mundo, abre tu corazón, grítale tu esperanza, cántale tu canción. Abre tu tienda al mundo, abre tu corazón, grítale tu esperanza, cántale tu canción. Busca otro mundo nuevo, lleno de paz y luz, donde los hombres vivan, la puerta de Jesús. Abre tu tienda al mundo, abre tu corazón, grítale tu esperanza, cántale tu canción. Abre tu tienda al mundo, abre tu corazón, grítale tu esperanza, cántale tu canción. Haga una tienda nueva, grande como el amor, tienda de amigos nuevos, que marchan bajo el sol. Abre tu tienda al mundo, abre tu corazón, grítale tu esperanza, cántale tu canción. Abre tu tienda al mundo, abre tu corazón, grítale tu esperanza, cántale tu canción. Lucha porque esta fiesta, nunca puede acabar, nunca puede acabar, vive alegre la vida, cuenta con los demás. Abre tu tienda al mundo, grítale tu corazón, grítale tu esperanza, cántale tu canción. Abre tu tienda al mundo, abre tu corazón, grítale tu esperanza, cántale tu canción.